Hey mi gente y bueno estamos aquí en el suzague man y si como dice en el titulo son dos videos uno de información y uno de como vincular la cuenta en suzague man Lo primero vamos a ver en evento tenemos una ruleta como estamos viendo esta bastante surtida aparte tenemos aquí un skin bastante bonito la verdad este de una caja y aparte tenemos aquí una armita Aparte de esto tenemos otro evento del 10 aniversario mas divertido no se a que se deba la verdad Bueno aquí nos dan varias cositas como estarán viendo y como estarán viendo aquí tenemos un paracaídas que está bastante chulito eh no es tanto así que opaque tanto ahí la pantalla me gusta es bastante bueno para el pvp para ver a los jugadores Como se consigue muy simple en el modo clásico recolecta obviamente la cabecita chicos como estarán viendo este tipo de cabecita te aparece ahí por el mapa tu la agarras y automáticamente en total tienes que juntar 28 y así completarás el evento para tener el paracaídas Lo que más me ha gustado es la ruleta chicos vamos a intentarlo vamos a darle que nos toca ojo mira como se ve what the fuck Aja y me respondió un chino un amigo chinito ojo vaya es lo típico bueno obviamente ahí se va subiendo el porcentaje este de dulces en este caso empezamos con 5 dulces y ahorita ya son con 20 dulces vamos a darle creo que la es el creo que es el único intento que tengo Por favor por favor dame algo interesante chicos vamos caramelitos y vaya bueno dos rosas y hasta aquí mi gozo solamente tengo 33 dulces no le puedo dar más Estos eventos van a venir a la siguiente temporada no sé si lo van a poner al principio o si no a mediación ya sabes como eso se llama te pone algo y después te llega después Así que esto de que llegará llegará ahora vamos a la otra parte del tutorial de cómo vincular la cuenta tan importante aquí chicos es que si no hombre como quiero vincular yo mi cuenta si el código tal no sale globalmente No hay que ser egoísta este video también le sirve para esas personas a la cual no saben su contraseña y no quieren perderla chicos y obviamente si tú la vinculas con otro correo ya no lo vas a perder porque obviamente dos correos van a tener tu progreso así que es muy interesante esto Y así no inicias directamente con Tata y ya solamente inicias directo con Google es muy importante eso tanto sale globalmente el juego pero a muchos les va a interesar esto ya cuando salga globalmente ¿Qué hay que hacer? Muy simple y como estamos acostumbrados nos salen estas tres opciones aquí lo que vamos a hacer es iniciar directamente con Tata ¿Por qué? Porque es que ya tengo otra cuenta este totalmente nueva que van a ver para que miren que el tutorial es totalmente verídico que no hay fallas que no hay cortes y así inicia sesión La cuenta es totalmente nueva desde Tata y aquí va a ser prácticamente lo mismo aquí quiero una cuenta aparte de eso voy a jugar una partida para que vean el progreso de la partida Y así se den cuenta de que no estoy poniendo otra cuenta de encima ok le vamos a poner un nombre bastante chidito este papito si papito papito 3k le vamos a poner Si me gusta la verdad este es un nombre que tanto me ha gustado papito 3k ok si me deja vale si me deja aquí vamos a saltar todo esto Bueno chicos seguimos con el tutorial ya me hice una partidita y aquí se los voy a explicar como estarán viendo aquí en la partidita a ver si carga vale le he ganado Y el puntaje de 407 daño me hice 5 eliminaciones una vez ya dicho esto solamente tengo una sola partida en esta cuenta Bueno aquí vamos a hacer el mismo procedimiento nos vamos aquí a ajustes y nuevamente al lado derecho superior nos vamos a cuenta le picamos Esto ya lo sabemos como que ahora lo estaré marcando fue un poco lento ¿No? ¿Qué está pasando? Ah bueno no le piqué y aquí nos vamos a cuenta nuevamente Ahí está está en color este azul y aquí lo que me dice inicio de sesión actual cuenta Tata Y aquí nos salen dos formas de vincular en este caso desde Apple o si no desde Google aquí lo vamos a vincular desde Google Y lo vamos a picar en vincular donde está el logo de Google chicos que viene siendo el del medio le picamos lo estaré marcando de todos modos En este caso voy a utilizar otra cuenta chicos va chicos aquí ya puse la cuenta dice que la vinculación ha sido con éxito Aquí ya está vinculada mi cuenta con otro correo aquí vamos a cerrar sesión vamos a iniciar desde Google y aquí vamos a iniciar Aquí me va a aparecer el correo para que me entiendan un poquito mejor la cuenta que dice Viserys Esa es la cuenta principal que yo puse desde Tata la cuenta que se llama Abeja esa es la de correo que acabo de poner ahorita Vamos a iniciar desde Abeja y como estarán viendo pues me va a aparecer y como van a ver me va a aparecer mi cuenta inicia sesión ahí automáticamente rápida Vamos hombre que lentitud es esta por Dios vamos a ver se está tardando un poquito eh esto no me está gustando Bueno aquí iniciamos sesión aparece la cuenta vamos aquí a ajustes y vamos a ver en historial Como estarán viendo epa a ver como estarán viendo aquí aparece ya este la partida 407 daño 5 eliminaciones y vamos a meternos aquí a ajustes Vamos este aquí en cuenta vamos aquí a nuestra cuenta nuevamente y aquí dice que hemos iniciado desde Google y ya no se puede vincular esta cuenta de cuenta Google Porque es que ya está vinculada chicos aquí nos vamos a salir nuevamente para que vean que no es truco más te lo confirmo yo Si tienen más dudas iniciamos desde Tata nuevamente ahí pues nuevamente se ha dado un poquito a encargar Ahí esperamos vamos a agregar aquí la cuenta esta es la cuenta principal lo dicho eh aquí yo no he hecho mentiras Iniciamos directamente vamos que lentitud es esto por Dios creo que es mi internet aquí eh chicos He estado patinando últimamente en estos días no se que le pasa quiero un beso el muñeco Bueno como estrenamiento aquí tenemos la misma cuenta aquí nos vamos a meter ajustes nos vamos aquí en historial eh en historial por favor hombre No me quedo otra vez nuevamente y ahí tenemos la misma cuenta y aquí lo importante nos vamos a ajustes Vamos aquí a cuenta a cuenta y aquí dice inicia sesión actual con cuenta de Tata Así es de sencillo chicos y bueno chicos así es como se vincula una cuenta de Tata con Google Si tienen más dudas o sugerencias directamente desde Instagram me pueden mandar mensajes y así los puedo asesorar yo un poquito mejor Más personal para que no tengan dudas y así vayan con confianza Ahora si sin más que decir yo por aquí lo dejo espero que os haya gustado mucho y nada es todo adiós